Toy Story 4 la mejor película de la franquicia Toy Story Como diría a vos Al infinito y me vas a soñar ¿Qué? Hola a todos, yo soy Juan Pablo y con el estreno de Toy Story 4 les traigo el top 5 de las películas que a mi más me gustan de Pixar Yo siempre he sido muy fan de Pixar y desde que vi sus películas la verdad me gustaron bastante Ya sea el ejemplo de Cars, del mismo Toy Story o de otras más Me han gustado mucho ya que sus historias me envuelven y que me dejan un mensaje que pues me puede servir para muchas cosas Por ejemplo, un ejemplo de que me gustan son que tengo bastantes juguetes de las películas de Pixar Tengo a Ray McQueen, tengo a Voss, tengo a Woody, a muchos juguetes que la verdad me hicieron felices con estas películas En el número 5 tenemos Buscando a Nemo que es una película que salió en el 2003 Que yo aún no existía pero después la vi cuando ya era pequeño y la verdad me gustó mucho esta película Pues nos introducía aún al mar donde se nos muestra que la historia de un pequeño pez llamado Nemo El cual se pierde de su padre Que solo tiene a su padre porque su madre pues lamentablemente murió Y su padre se embarca en un viaje para intentar encontrarlo Se encuentra con varios amigos, se encuentra con Dory Y también se encuentra con varios personajes como son la tortuga, como son la gaviota Y estos le ayudan a encontrar a su hijo Nemo que al final pues lo termina encontrando Y la película se desenlaza como en un ambiente como actual Es decir, como de esa época Y la trama la verdad me gustó mucho y es una de las películas que más disfruto de Pixar En el número 4 tenemos Monster Sing que fue una película lanzada en el 2001 Donde se nos relata como que la historia de unos monstruos De los monstruos de Monster City creo que se llamaba Donde los dos personajes principales son Mike Wazowski Un monstruo pequeño de un ojo y verde Y del otro que se llamaba Sully Era un monstruo grande que asustaba a los niños para generar energía Y así suministrarle la luz a su ciudad La verdad en la película se nos muestra que esa es la única forma de generar la luz a su ciudad Y pues la trama me gusta mucho de esta película Es una de las películas que más me gustan de Pixar Por eso está en este top Y pues luego vinieron las secuelas La secuela que se llamaba Monster University Que sería antes de los sucesos de Monster Sing Ya que aquí se nos muestra a Sully y a Mike Wazowski En la universidad Y hasta el día después Pues se nos muestra que en el final de esta película Ya están en lo que sería Monster Sing Y la verdad es una muy buena película de Pixar En el número 3 tenemos Cars Cars es como una trilogía que salió de Pixar La primera fue lanzada en el 2006 La segunda fue lanzada en el 2011 Y la tercera salió en el 2017 Mi favorita de todas es Cars 2 La primera de Cars como que me atrapó Me gustó lo que hicieron con estos autos Que le dieran vida Que crearan sus propias historias Y la verdad me gustó bastante Cuando salió la segunda Ya saben que hay distintas formas de decir Que las secuelas son malas Pero en Cars 2 Yo no sentí que fuera mala Es más, fue la mejor película de Cars para mí Se nos relata como de acción Para niños La verdad a mí me gustó bastante Porque trataba mucho de espías De aventuras, de acción y de todo ese tipo Ya saben que me gustó mucho esto Y lo relacioné como que Fit Man Missing era James Bond Para mí Fit Man Missing era James Bond Y me gustó todo este rollo de los espías Y todo esto Para mí fue un total regalo ver esto Y con la 3 pues sí Como que me gustó bastante Aunque sentí que ya esta trilogía Ya no podía dar más Y en el final se nos muestra Que tal vez sea la última película de Cars Por lo que vimos Lo que el Rayo McQueen ya se retiró Y todo esto Y la verdad a mí Cars es una de las mejores ¿Cómo decirlo? De las mejores películas Que han salido de Pixar En el número 2 Tenemos Los Increíbles Los Increíbles Fue una película que sacaron en el 2004 Nos relataba la historia De una familia con superpoderes Que eran dichos superhéroes Que antes eran legales Y luego los convirtieron en ilegales Por distintos accidentes Que sucedieron en su época Algo así como los accidentes sucedidos En Civil War Por lo cual querían firmar Los acuerdos de Sokovia Para convertir a los superhéroes Como en una entidad del gobierno Así más o menos Y se tardaron 14 años En sacar la secuela Que fue Los Increíbles 2 Que fue una muy buena película Nos relató otra historia De esta familia Que la verdad A mí me gusta mucho Ver a toda esta familia Pues unida Viéndola pelear Viendo sus historias La verdad a mí me gusta mucho Y por eso soy fan De estas películas Los Increíbles La verdad La trama de cada película Es muy buena Y por eso Es entretenida Y por eso nos permite Apreciar como Lo que quiere hacer Pixar Con estos superhéroes Y la verdad Cuando se metió En el rollo de los superhéroes Ya tenía Marvel Pues la verdad Le salió muy bien Como Como se introdujo A este mundo de superhéroes A Pixar Y la verdad Me gustó mucho Al infinito Y más allá El número uno Estaba más que cantado Por eso estaba Vos El señor Cada papa Y estaba Woody En el número uno Tenemos Toy Story La verdad Las películas de Toy Story Son las mejores Que ha lanzado Pixar No solo por las aventuras Que nos relata Sino porque cada una Son muy buenas Desde la primera Hasta la tercera Porque no sé Si la cuarta es buena Como les dije En el inicio del video La verdad Le dicen que es la mejor Película de toda la franquicia De Toy Story Y la verdad Yo le creo Porque las películas De Toy Story Son algo majestuoso Son creaciones de Pixar Que no se pueden comparar Con nada Son aventuras animadas Que permiten divertirnos Que nos permiten Como decirlo Reflexionar Con las enseñanzas Que nos dejan Que nos permiten Entretenernos Que la verdad Son muy buenas Cada una de las aventuras Que viven estos juguetes Pues como decirlo Vivientes O algo parecido Y que la verdad Yo me hice fan De estas películas Porque son muy buenas Desde la primera Hasta la tercera Y podría decir Que hasta la cuarta Tienen que esperar Mi opinión en el canal Porque no la he visto Espero verla Y hacerle la opinión Y la verdad Toy Story 4 Las espero Que supere Mis expectativas Y que sea mucho mejor Que las otras Tres películas Y eso ya es Mucho decir Bueno por parte Esto fue todo Este fue mi top 5 De las mejores películas De Pixar Espero les haya gustado El video La verdad A mi me gustó mucho Hacer este top Y compartirlo con ustedes Ahora estaría muy bueno Que aquí en los comentarios Ustedes dejaran Cuáles son las 5 películas Que más les gusta De Pixar Y esperen la opinión De Toy Story 4 En el canal Nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!